Y con puro sabor, Iván Morales, y su poder posee ¡Uepa! ¡Tal sabor! De costa a costa venimos buscando a mi morenita De costa a costa venimos buscando a mi morenita No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital Sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad Sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad Pero de todas maneras yo la tengo que encontrar Pero de todas maneras yo la tengo que encontrar Allá para Irving Gómez, en Xochisla Huaca Y el sonido, y más en fiesta De Luca Gómez, ¡Uepa! De costa a costa venimos buscando a mi morenita De costa a costa venimos buscando a mi morenita No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital Sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad Sé que será muy difícil encontrarla en la ciudad Pero de todas maneras yo la tengo que encontrar Pero de todas maneras yo la tengo que encontrar Con eso saludamos para Casimiro Cruz Y Lauro Swasti Gózalo No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital No lo he podido encontrar, me voy pa' la capital No lo喋, me voy pa' la capital No lo he podido encontrar en la ciudad No lo he podido encontrar, me voy pa' la placa No lo hará. No estou preocupando, me voy pa' la espome겨, me voy pa' la섯 Gracias.